Carretera Canatlán-Nuevo Ideal en muy malas condiciones. Así lo asegura el secretario del Ayuntamiento, Javier Reyes Solís. Menciona que un bacheo es insuficiente para que haya una reparación. Lo ideal sería ampliar la carretera a tres carriles, similar a la que hay de Canatlán hacia Durango. Efectivamente la carretera que conecta nuestro municipio Canatlán con Nuevo Ideal tiene desde hace algunos meses muy malas condiciones. Así es. Inicialmente nuestra presidenta municipal gestionó un bacheo, un bacheo en este tramo que está ahorita en proceso precisamente. Si visita algún lugar se puede encontrar ahí al personal de la Secretaría de Administración, Comunicación y Transportes realizando trabajos de bacheo. Sin embargo, el bacheo es insuficiente para las aspiraciones que tenemos en torno a la mejoría de esa carretera. Por eso mismo nuestro presidente municipal ha planteado al mismo gobernador, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la necesidad de modernizar esa carretera, de ampliarla a tres carriles como es el caso de la que tenemos rumbo a Durango. El día que el secretario de Gobernación visitó Canatlán, en su discurso, en su participación, mencionó dos veces a nuestro municipio. Una de ellas fue para comentar que el gobernador tenía proyectos para Canatlán y la otra fue precisamente para anunciar la rehabilitación de esa carretera. Entonces, pues eso habla de que el municipio está abocado a la gestión y está atendiendo en una medida de sus posibilidades esta problemática que es una carretera de tipo o responsabilidad de la federación. ¿En qué tramo, secretario? ¿Qué kilómetro es aproximadamente o cuántos kilómetros serían los departamentos? Se está hablando de la carretera desde Canatlán hasta Santiago de Pasquiaro incluso. Bien. O sea, no solamente hasta Nuevo Idía. Una inversión millonaria, obviamente. Así es. Sin embargo, hay expectativas positivas porque el secretario de Gobernación, como le comento claro, a petición o a planteamiento del gobernador del estado, habló de la posibilidad de tener esa carretera rehabilitada.